Durante cinco años, este tren ha recorrido miles de kilómetros. En ese recorrido, ha realizado 59 jornadas médicas en diferentes municipios a lo largo de la República Mexicana. Se trata del Dr. Vagón, el tren de la salud, que en esta ocasión visitó Temazcalapa, en el Estado de México. Es una clínica ambulante, es un proyecto de Fundación Grupo México y Ferromex, el cual busca llevar servicios de salud totalmente gratuitos, integrales y multidisciplinarios a las zonas de la República Mexicana que más lo necesita, que son de difícil acceso o que los servicios de salud están limitados. Lo singular de esta clínica ambulante es que las consultas y la atención médica se realizan en vagones de tren. Una de las características principales para que el tren de la salud pueda llegar a cierta comunidad es que haya una estación ferroviaria. Regularmente vamos a estar haciendo una ruta por mes, una ruta por estado. Durante cuatro días, en estos vagones se ofrecieron servicios de consulta médica general, dermatología, pediatría, geriatría, odontología, audición, rehabilitación física, quiropráctico, psicología, nutrición, optometría y servicios integrales para la mujer, como mastografías y tamices cervicales. Además, existe el servicio de farmacia. A partir de este año se implementó la clínica de diabetes, la especialidad de ginecología y el servicio de planificación familiar, donde se realiza la vasectomía y la colocación de dispositivo intrauterino. Todos los servicios son totalmente gratuitos, incluido la entrega de medicamentos, la entrega de anteojos, la entrega de auxiliares auditivos. Durante los días que permanece la jornada médica en cada comunidad, también hay entretenimiento con el CineVagón. Esta función de cine regularmente la pasamos, ya cuando se termina toda la consulta médica, aproximadamente entre seis y media, siete de la noche, invitamos a toda la gente a que pase a la dulcería, le damos su combo de palomitas y bebidas, pasan a sentar en butacas de cine con sonido totalmente envolvente y les pasamos la película totalmente de corte familiar. Y para estas funciones, a quien corresponda donó gomitas, con las que los pequeños se deleitaron y disfrutaron el momento. En el Tren de la Salud trabajan 63 personas entre personal de mantenimiento, limpieza, médicos especialistas y enfermeras que atienden aproximadamente a 550 personas por día. ¿Qué le parece? Con imágenes de Fernando Guerrero, para quien corresponda... Rubén Montrú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!